Vamos a bailar algo saboso, algo dentro de la música salsa, eso nos dice señores Eso se llama tendrías que llorar por mi y se dedica especialmente para Paulina de parte del amigo Gregorio Toda la gente de la colonia Argentina, eso nos dice De una manera estúpida, no te has burlado de mí De una manera estúpida, no te has burlado de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos, me ha dolido en el alma Y no te importó nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Mismo suave Yo no lo esperaba Lo han visto mis ojos Y lo ha dicho mi boca Como sonaré mi coloso Candela y la conga Nadie toca Para Oscar, Colonia San José Esos chicos conga Desde San José Ahí con la nueva imagen Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría Hoy yo me río como un loco Hoy yo me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima No se mete más No se mete más El poder Del oso Candela My body I wanna feel my body I wanna feel my body Such a feel my body